Estudios Aeropuerto Internacional, José Joaquín de Olmedo, ¿cómo le va? Bienvenido al toque a través de Caravana. ¿Cómo estás, José? Buenas tardes, el saludo cordial para usted, para los compañeros y los oyentes que están en sintonía de la programación al toque. Acá nos encontramos en el aeropuerto José Joaquín de Olmedo, donde a instantes nada más llegó el nuevo delantero del Barcelona, Jonathan Alves, préstamo de 18 meses para el cuadro canario, es decir, hasta diciembre del 2020. Vino desde Panamá, él salió ayer desde Uruguay, en horas de la noche, llegó en horas de la mañana, vuelo largo, 7 horas y media hasta Panamá, después tomó el vuelo de las 10 de la mañana, para llegar por acá a las 11.30, 11.35 minutos, llegó Jonathan Alves, en los instantes pudimos conversar con él, muchos hinchas del Barcelona que se encontraban acá, recibiéndolo en el aeropuerto José Joaquín de Olmedo, por parte de Barcelona el encargado de recibirnos fue don Nicolás Giovanni Asensio, ya inmediatamente el jugador lo llevan donde va a vivir, donde va a permanecer acá en la ciudad de Guayaquil, el día de mañana se informan que en horas de la mañana se harán los chequeos médicos, y la presentación será en el partido ante el cuadro de Santa Rita, esa es la información que manejo, mañana en ese partido de octavos de final de Copa Ecuador, que tiene Barcelona ante el cuadro de Vinter, será presentado ante el público el jugador Jonathan Alves, que ya está acá en la ciudad de Guayaquil. Vamos a escuchar, había bastantes colegas, bastante prensa, bastante público por acá, pero ahí pudimos sacarle algunas declaraciones, las primeras palabras del retorno de Jonathan Alves, la escuchamos aquí en El Toque. Con mucha gana de trabajar, así que tranquilo. Oigan, ¿quién se inquirió para volver a Barcelona? ¿Qué te motivó? Bueno, me motivó la gente, las ganas de jugar, me venía teniendo ruedas a donde estaba, y bueno, se me presenta la oportunidad de volver, y bueno, hoy acá estoy. Hoy comanda el profe Ramos, el equipo, lo conoces bastante bien. Sí, sí, el profe, estuvimos trabajando junto en Uruguay, fuimos campeón en Uruguay, y bueno, hoy nos volvemos a encontrar acá en Ecuador. ¿Cuál es el mejor recuerdo que tienes de Barcelona Jonathan? Sí, esa es la idea, de tratar de ganar algo este año, creo que están todos muy motivados, vienen bien los pibes, y bueno, vengo a hacer mi trabajo para dar lo mejor de mí, y para que el equipo salga adelante. ¿Cuál es el mejor recuerdo que tienes de Barcelona Jonathan? Bueno, en 2016 cuando salimos campeón, porque todos estaban para la misma, así que, bueno, vengo a sumar y, bueno, a tratar de trabajar de la mejor manera. ¿Tú no has estado en el 2014? Sí, sí, luego estuvimos juntos en el 2014, y bueno, hoy nos toca venir de Barcelona. ¿Qué temas que vos, qué esperas este año Jonathan? Bueno, ponerme bien a punto para demostrar el equilibrio, equipo que vengo a aportar un granito de harina, y bueno, llegar al final de la temporada a tratar de ganar el torneo. ¿Alguna vez son jugadores, el Kito, por ejemplo, que tuvieron un gran amistad? Sí, sí, el Kito es un grande acá, es un ídolo acá, así que uno está, se referencia mucho con los más grandes, y bueno, por algo será que el Kito es el Kito. ¡Como calificio a todos los barcelonistas! Gracias a toda la gente hoy por apoyarme, por el apoyo, y bueno. Perfecto, ahí estaba al paso las declaraciones de Jonathan Alves, pensábamos que no iba a conversar con nosotros, solamente habíamos hecho el espacio para poder hacer un mirado, pero finalmente accedió a dar unas palabras acá a los medios de comunicación, que estuvimos presentes acá en el aeropuerto José Joaquín de Olmedo, en la llegada del jugador Jonathan Alves. Les repito, ya el jugador se fue con Nico Atencio, seguramente a su casa, donde va a vivir el jugador, mañana lo chequeo médicos, y será presentado en horas de la noche en el partido que Barcelona está al cuadro de Santa Rita. Barcelona, que ya quedó, después del entrenamiento del día de hoy, se fueron a sus hogares, en horas de la noche queda totalmente concentrado, equipo externo, tengo entendido, que va a usar el día de mañana el profesor Leonardo Ramos para enfrentar el cuadro de Santa Rita. Es decir, estará Frascarelli, Velasco creo que sí va a estar, porque está expulsado del torneo Liga Pro, así que es la oportunidad para que pueda estar el día de mañana. En el centro de la saga seguramente Frickson Heranzo, que confía que se va a jugar, con el jugador Josué Quiñones, por izquierda puede estar Ruzvedo Yola, en el medio campo es la oportunidad para Richard Calderón, que el jugador ha reafirmado que en definitiva se va a quedar en el cuadro canario y que no va a ir al cuadro del Nacional. Agradece cualquier propuesta, agradece cualquier interés que tenga el cuadro militares, pero él está a gusto acá y la voluntad de él es quedarse acá en el cuadro canario. Oportunidad para Giancarlo Montaño, averigüelo de Montaño, él solamente le dieron un partido de suspensión en la fecha 15, cuando actuó en reserva ante Olmedo, fue doble cartulina amarilla, solamente un partido, y de lo que tenemos entendido, mañana puede tener la oportunidad. Eli Esterilla sería otro de los jugadores que vuelva a estar en el rol estelar, puede ser Marcos Caicedo, que ya está totalmente recuperado, uno de los jugadores que vaya por izquierda, adelante seguramente tendrá la oportunidad del jugador Leonardo Campana. Más o menos así vamos sacando a limpio de los jugadores que va a utilizar el día de mañana. Hoy Tito Valencia tuvo una reunión con el principal de Barcelona, quedó todo sentenciado, todo acordado, definitivamente se va a préstamo por 18 meses al cuadro del Nacional, allá va a estar hasta diciembre del 2020, él de todas maneras tiene 3 años más de contrato con el Barcelona, Huacho Vera ya no está en el cuadro canario, ya está en la capital de la República, él también se fue a préstamo por 6 meses, tengo entendido que tiene 2 años más de contrato con el cuadro del Barcelona. Eso en cuanto a los jugadores que pudieran salir. Me escribieron de Portoviejo que hay algún interés por Víctor Mendoza, el portero, que nos quiere incorporar el cuadro allá de Manaví, y que hoy en la tarde el presidente de Liga de Portoviejo vendría acá a la ciudad de Guayaquil, según la información que manejo, para conversar con directivos del Barcelona y poder tener el préstamo del jugador Víctor Mendoza. Estoy corroborando aquella información, me la dieron de Buenafuente, de parte oficial todavía no he tenido respuesta, asimismo tratando de indagar el tema de Moisés Corozo, porque desde Ambato y leí unas declaraciones del presidente Emílio de Salazar diciendo que el cuadro canario estaría interesado en fijar a este jugador. De la parte oficial todavía no hemos tenido el contacto para poder afirmar aquella situación, pero esos son los rumores que vienen desde la ciudad de Ambato. Así que así está la planificación, los detalles del Barcelona, entrenaron esta mañana, hoy a las 20 horas quedan concentrados, imagino que irá mucho público el día de mañana, porque será la presentación de Alves en el partido, 3 dólares en la general, 4 a la tribuna, 5 dólares el palco, así que esas son las novedades, lo que hemos podido recabar esta mañana, y la información que brindamos acá en vivo y en directo para la programación de Altoque, mi querido José. Correcto, gracias Cristian, te saludo a Carlos Víctor Morales, ya estamos acá, llegamos justo cuando Cristian arrancaba con la información desde el aeropuerto José Joaquín Dolmedo. Doy al buenas tardes a la audiencia de Caravana y a los oyentes de Altoque, también a la gente que nos sigue por Zona Megaradio, Fútbol 17, conectados ya por YouTube con nuestro canal Oconde, bueno, con todos, gracias de verdad por compartir con nosotros esta sobrevesa deportiva de mediodía, la que te ofrece Radio Caravana y nuestro programa Altoque hasta las 14 con 30, ya en contacto con ustedes. Son las 12 con 34 minutos, no sé si saludaron el resto de compañeros todos, o aquí en Ramoncito, bueno, falta que llegue Germán, Ana Valeria hoy no va a venir porque tiene reuniones de trabajo con la empresa en aquella también labor, así que nosotros por acá, bueno, con lo nuestro, que es Altoque. Son las 12 con 35. Yo escuché que le decías, decías que algo ibas a conversar con Joaquín. El tema de Rodi Zambrano con sus declaraciones, la verdad es que... Rodi está acá en Ecuador. Llegó, llegó a Ecuador. Joaquín está acá en Ecuador. Sí, sí, yo escuché casi toda la entrevista y él dijo que había llegado ayer acá a Ecuador al país, lo entrevistaron, lo entrevistaron en su preco 800, Jaime Antonio Alvarado, y ahí fue que declaró y es algo que ya ha dado la vuelta, no sé si decir el mundo, pero sí Argentina. O sea, los principales implicados. Ya tuvo repercusión. Medio chilenos también, la tercera había una publicación de eso. ¿Y qué le preguntó el Ruiseñor puntualmente? El Ruiseñor. ¿Qué es lo que ha provocado esto? El Ruiseñor le pidió que le explique qué es el VAR en plena entrevista y todo, pero ahí hablaron de todo, pero para mí lo más destacado son las dos jugadas puntuales de este partido argentino. Las que hemos discutido todos. Las que hemos discutido, la primera para él no es penal, la de Dani Alves sobre... Antes explique eso. Lo conversamos antes de la programación con Joaquín. ¿Puede el árbitro dar ese tipo de declaraciones? Eso justamente vale que me lo recuerdes. Creo yo, creo yo, que lo siento desde afuera sin haber conversado con él y nada, yo no soy amigo de él. Tuve solo una vez la oportunidad de conversar con él. ¿Hablas de Rodi? De Rodi Zambrano. Retirado. Que él está molesto, algo pasó, quiere limpiar su imagen y es como que me vale trozos todo. No le voy a dejar embarrar por nadie. Sí, pero no le importó el reglamento porque Tobar llegó a Chile ayer. Sí, yo vi imagen en el aeropuerto y él dijo no puedo hablar de jugadas puntuales, no me permite el reglamento. ¿Ya? No me lo permite. Sí, me quedo tranquilo con mi actuación. Fue lo que dijo el chileno. Viene Zambrano y votó todo. Habló y en el reglamento interno el que está acá que seguramente y eso le estaba conversando al menos le pregunté al señor Muentes se suscriben pues no de los reglamentos que de Comebol y los acogen acá. Y acá tampoco se permite hablar de jugadas puntuales después de un partido. El campeonato nacional tampoco se permite. el T6 Sport está en vivo ahorita, ¿no? Sí. Creo que están hablando las declaraciones de Rodi Zambrano. Sí, T6, Fox Sport hace un rato. Yo justo soy amigo del productor de ese programa y también del anterior y justo le mandamos el audio y lo iba a subir me había dicho con el audio no solamente la claqueta porque es que sabes que para mí es importante escuchar el audio no quedarse con porque ahorita por ejemplo el Pollo Viñolo no me llamó el bar pero te quedas con eso no me llamó el bar y a mí me gustaría analizar lo que dijo antes de llegar a eso porque él dice que sí tuvo diálogo con el bar que sí conversó con el bar pero bueno a lo que iba no sé para mí es algo que explotó Rodi Zambrano para hablar de las jugadas puntuales que es algo que no le permite reglamento. Es lo que tú manifiestas mi estimado Germán buenas tardes ¿Cómo le va a Carlos Víctor? Buenas tardes Continuemos Es lo que percibes ¿verdad? Sí, ese es mi percepción Ese audio que hay ahí ¿cuál es? ¿El de Rodi Zambrano? El que tienes A ver, ponlo, ponlo Que es un jugador caído ¿Usted ve de haber caído? ¿Sue decido al bar les doy, vox? ¿No la ha ever? ¿Y ustedes interpretaron que esta jugada es interpretativa y si son tan que no hay ¿No? Bueno, ahí está explicando Rodi Zambrano, vale indicar esto el audio es de nuestra colega y amiga Super K800, así que lo señalo lo manifiesto, lo cito como fuente, yo tengo grandes amigos porque trabaja ahí también, así que al director Jaime Antonio Alvarado un gran abrazo para él, estamos tomando el audio de Teice Sports que a su vez lo toma de Radio Super K800 y habla de que no hubo, dice ninguna intención de Otamendi perdón, de Artur perdón, de cometer la infracción, otra vez después ni siquiera lo ve oye, eso sí para mí, discúlpenme eso me parece un replay o una risotada o un cacho, igual tiene razón oye, yo soy, nos todos hemos jugado fútbol, si yo soy discúlpeme la expresión, yo me hago yo me hago el Gilberto Bobadilla, el Gilberto Bobadilla me hago, viene José Los Sánchez allá, me manda a volar escúchame, escúchame, me hago así el que estoy viendo el tiro de esquina y lo estoy mirando de reojo y vengo y le pongo el codo no, no, igual hay que dejarlo claro yo en algo estoy de acuerdo con Zambrano codazo no hay codazo no hay codazo no hay se lo va llevando pero codazo no hay es obstrucción deliberada sí, va a derribar pero no es codazo porque si fuera codazo debería ser expulsión sí, eso también lo explicó en el audio de Zambrano lo que sí lo que sí lo que yo no entiendo y para mí se acomoda un poco a la hora de declarar porque él dice si no la veo soy honesto no la veo los del bar se demoran ya les digo a los del bar que no la veo los del bar se demoran y después me dicen 50 y 50 pero te están hablando acláreme a mí soy un oyente que ¿qué es 50 y 50? o sea que las cuatro personas que están divididas las personas que están ahí están divididas Carlos Vito pero para mí yo estoy de acuerdo pero igual para mí para mí es compartido el error porque a ver ahorita tenemos las declaraciones de Zambrano tenemos la verdad de Zambrano partamos de algo con esto como decía Joaquín Zambrano ya lo vendió al bar lo está vendiendo al bar sí, en parte y en parte porque él también aunque no lo reconoce con lo que está diciendo está claro que también hay error de él voy a explicarlo por qué para mí es compartido el error e insisto y soy claro siempre y cuando lo que dice Zambrano es cierto porque esto es lo que dice Zambrano el día de mañana no sé a lo mejor el del bar el encargado del bar sale a hablar y dice otra cosa entonces por eso digo basado en lo que dice Zambrano si es cierto esto para mí es compartido el error para mí es compartido ¿por qué? porque si los del bar es verdad lo que dice Zambrano están divididos es 50-50 ya ahí yo siendo Zambrano escuchando que entre ellos están divididos yo debo ir a acercarme a revisarla ya perdóname primero hay códigos en el bar y que te digan 50-50 como decir oye dirime tú es que a ver quien dirime es el árbitro es el central es el central el central dice que no la ve ya y después están divididos ahí arriba tiene que revisarla él lo explica después pero también dice que es gris por eso se quiere hablar un técnico de primera nos está escuchando no voy a decir el nombre de primera es una vergüenza que él diga esto cree que somos tontos o ignorantes no está bien la opinión de él la opinión de él me parece buena pero lo que estaba diciendo lo que estaba diciendo primero creo que hay error de Zambrano si Zambrano dice que los del bar están divididos y yo soy el central y me doy cuenta que si ellos están divididos viendo viendo monitores debo acercarme a revisarla con más razón primero culpa de Zambrano después también creo que hay responsabilidad del bar ¿por qué? porque si los del bar están con dudas deben decirle Zambrano anda revísala anda chequéala nosotros tenemos dudas anda chequéala y según insisto según lo que dice Zambrano los del bar no le dijeron anda revísala o sea los del bar estaban sabes que tenemos dudas y yo creo y esto ya es una conjetura mía yo creo Zambrano en ese momento no quiso hacerse el problema y dijo bueno si ellos tienen dudas no la voy a revisar creo que eso fue lo que intentó pero a mi lo que se me hace increíble que en un diálogo que estás conversando estás conversando no la vi no la vi no la vi ¿qué pasó? ¿qué pasa? ya la estamos viendo se demoraron a ver ¿qué está pasando? este es el diálogo ya la estamos viendo es que me van a decir que son mudos nadie es mudo ¿qué pasó? cuéntame para mí si hay para mí no hay y son tres para mí si hay para mí no hay está dividido ¿qué hacemos? me vas a decir que nadie pero no pero José lo seamos sinceros me vas a decir que nadie te va a decir chequeala ahí explica pero él dice por eso te digo eso ya es una está bien pero ojo él explica y también vale decirlo porque a mí no me gusta acomodar y mostrar solo una parte él dice que cuando hay dudas de interpretación y está dividido hay zona gris lo declara él no el bar no pide para irla a ver no y mejor dicho que el bar no le pidió irla a ver ¿ya? ¿qué es zona gris? es decir que no es un código es un código que tiene por eso digo así como quiero que te dije dime ¿qué es el 50-50? dime ¿qué es zona de oyentes? es el oyente él habló que el protocolo de este tema del bar pero ejemplificó con otra jugada ahorita la voy a volver a escuchar pero de otro partido la ejemplificó con otra cosa que para mí no tiene nada que ver con esto ¿ya? para mí aquí a ver Carlos Víctor y seamos sinceros si vamos a tener un criterio igual entre los árbitros y todo esto ¿cómo es posible que tú a Zambrano le cobras falta porque no estaba viendo el balón no se disputa el balón ¿no? no estaba disputando el balón él va directo el cuerpo y acá es igual ¿y cómo es que cambiamos? y aquí si hubo gris y acá no hubo gris el problema fue el problema fue el problema fue que Zambrano no fue a revisarla porque si Zambrano la iba a revisar y a lo mejor Zambrano moría en la suya porque esto es interpretativo esta acción es interpretativa si ya los del VAR tenían dudas y ¿sabes qué? yo viendo la reiteración si me queda dudas o sea hay una obstrucción de Artur no hay codazo y también a lo mejor ellos lo pueden interpretar de que Otamini como viene con viada da la sensación de que el contacto es mucho más fuerte y el impacto es mucho más fuerte pero el error sí está el error sí está y esto ya no es interpretativo el error está en que Zambrano no lo va a revisar porque si Zambrano lo iba a revisar y a lo mejor él decía ¿sabes qué? para mí no hay penal lo discutíamos acá si para uno es penal o no pero por lo menos ya Zambrano podía defender de ser sí ¿sabes qué? yo la vi y para mí no es penal y es como a mí se me cae esta imagen por el tema de que Tobar fue a ver todas las que tuvieron dudas claro tuvieron dudas y él decidió la voy a ver y decidió después equivocado no pero decidió sí y decidió y ahora hay otro tema que también sería importante a partir de estas declaraciones que dicen los jugadores que estuvieron en cancha porque según información de la prensa los jugadores al preguntarle por esta jugada no, no hay nada que ver no hay nada que ver en todo momento Zambrano decía no hay nada que ver entonces sería importante los timing porque a ver fue inmediato que dijo Zambrano no hay nada que ver entonces ese diálogo que hay después de la jugada o sea ver todo el partido de nuevo comparar con lo que dijo en este momento Zambrano y ver que sucedió en esos minutos que traspasaron porque lo enfocaron muchas veces a raíz las cosas que aclaró también Zambrano que siempre tuvo comunicación con el VAR nunca hubo interferencia filtrado que no hubo que se interrumpió no, él le aclaró siempre tuve comunicación con el VAR no me dijeron él le tira la responsabilidad en una parte de la entrevista porque la entrevista es extensa cerca de 30 minutos en una parte de la entrevista él le tira la responsabilidad al VAR dice no me dijeron que la vaya a revisar y el otro tema sobre si estaba nervioso o no que hubo declaraciones también de Dani Alves me parece que fue que dijo ese árbitro estaba nervioso él dice que no que consideran en el sur del continente cuando alguien tiene una cara de molesto de bravo que está nervioso pero no es así a raíz de estas declaraciones de Zambrano a raíz de esto ahí van a venir las conjeturas Zambrano dice su argumento que es respetable él estuvo presente ahí que le quedara al VAR mostrar los audios de las conversaciones que tuvieron perfecto no lo van a hacer estoy de acuerdo que no lo van a hacer entonces ¿a qué podemos pedir más adelante para que no exista la famosa suspicacia de que existan los audios como hay en la NFL en el fútbol americano para que esto no vuelva a suceder este es un partido semifinal de Copa América entre las selecciones más poderosas de Sudamérica y del mundo por eso hablamos días atrás de que lo ideal sería que justamente se escuche en la conversación al menos en la transmisión para que quede un poco más claro el tema ya me queda claro el tema debería hacérselo debería hacérselo a ver aparte ¿cuál sería el temor de no mostrarlo? porque creo que más bien transparenta todo y en todo caso si existe un error bueno sabremos quién fue quien cometió el error y de lo que decía Zambrano también sobre que Otamendi fue armado acabamos de ver de nuevo la repetición por ningún lado y ni siquiera lo ve a arte él va directo viendo el balón para mí es penalti yo hoy te lo dudo para mí es penalti eso podemos discutirlo eso lo podemos discutir y está perfecto y está perfecto y sin parte acá el tema acá el tema siendo muy objetivos siendo muy objetivos en cuanto al proceder no la no no la infracción como tal sino el procedimiento siendo objetivos el procedimiento estuvo mal o sea Zambrano debiera revisarla debiera revisarla y después de eso ahí sí discutamos acá todos para ti es penal para mí no es penal exageró no exageró es otro tema pero de que el error es compartido es compartido porque si es cierto lo que dice Zambrano yo creo que los Lovar también le debieron decir ¿sabes qué? nosotros tenemos dudas anda revísala según Zambrano no le dijeron eso pero también hay un error de Zambrano que si ya arriba están dudando yo la voy a revisar o sea yo la voy a revisar la voy a chequear mira aquí opinión mía el gran problema que a don Rodi Zambrano lo condena es pecar de autosuficiente autosuficiente es convencerte a ti mismo de lo que crees que es correcto cuando tienes una herramienta que puede despejar cualquier duda o por lo menos clarificarte más así vayas a decidir lo mismo que tenías pensado pero por lo menos eso te da la posibilidad de decir ¿sabes qué? si la vio si la revisó y él decidió es poner un ejemplo como más o menos que usted haga un escrito y no revise las faltas ortográficas ¿y sabe cuál es la otra? para mí esta jugada es la tercera que he visto desde hace un año y medio para acá cuando está funcionando el VAR que tiene similitudes ¿en qué sentido? jugada independiente River Plate falta sobre un jugador de independiente ningún jugador de independiente reclamó la dejaron pasar Ecuador contra Italia me parece que fue penal sobre José Cifuentes nadie reclamó y no la revisaron la dejaron pasar y esta de aquí si se dan cuenta Otamendi el equipo no es que fueron a reclamar de locos se cayó Otamendi y si se dan cuenta Zambrando está solo con Otamendi y Argentina se volvió a plantear entonces no hubo un reclamo no se cortó el juego para reclamar si no salió la pelota es verdad le dieron tiempo a Otamendi pero nadie estuvo como loco oye revisa la penal entonces yo también siento que en la cancha los árbitros dicen oye no me está reclamando nadie y acá no parece tanto sigamos sigamos y después el que tiene la repetición oye si hubo penal pero esas las situaciones que yo también veo que están pasando porque ven que no te reclama alguien o no la vieron así tan grande la única milagrosa la única excepción que hubo fue en la mano de te acuerdas Gremio River Plate que no la había visto nadie ni los de la transmisión y ellos fueron a buscar la penal pitamos pero pero esto es así es el fútbol y lamentablemente se va a seguir hablando de esto por meses y yo creo que hasta años porque después van a hablar el uruguayo después van a hablar otros jugadores va a quedar en el recuerdo como ejemplo aquí los monitores están en silencio veo yo imagen nada más ¿qué pasa ahí entre Zambrano y Messi? algo Messi le está reclamando pero ¿qué tiene que ver con lo que declaró hoy día? no sé pero lo que sí dijo Zambrano fue que le sorprendieron le sorprendieron las declaraciones a Lionel Messi contra él contra él porque durante el partido se portó de lo más bien y hubo un diálogo cordial dice él entonces la foto ese es uno de los de los temas y fotos de ese partido con con Rodri Zambrano hay un montón Messi habla al final del partido cuando seguramente también ya le informaron lo de las lo de las jugadas polémicas y no y más allá sacando las jugadas polémicas o las jugadas polémicas porque para mí la de la de Agüero no no es penal y en esa sí la gente del VAR está de acuerdo de que no no hubo penal pero después en el resto del partido se pegaron mucho o sea se pegaron mucho y Zambrano no 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 midió con la misma vara con con los con los dos equipos entonces eso es lo mejor también a Messi la alimentó para decir bueno pero este tipo y en honor a la verdad sí daba la sensación en ciertas acciones que Zambrano estaba un poco cargado en contra Argentina porque daba esa sensación pero después en la en la jugada puntual en la jugada puntual del penal de Artur para mí hay error de Zambrano en no ir a revisarla ese es el gran pecado porque si la revisa es otra discusión ya estamos hablando de interpretación si es penal o no es penal pero el procedimiento acá lo de Zambrano fue lo que estuvo mal y no lo hizo bien porque por último él la revisaba y su criterio era de que no era penal ya era el criterio del árbitro pero ya la había revisado era diferente este escenario que hoy tenemos es ya un escenario propio de lamentos los pospartidos que quedarán ahí o esto va a carriar mayormente una investigación explicaciones vamos a ver son los típicos lamentos nosotros no lloramos con Amarilla Carlos Víctor Uruguay y le seguimos buscando y después habló en Paraguay a Chucho Benítez una locura y después al chileno la gente de Barcelona los partidarios y todo eso no seguían como dos semanas y que lo sancionaron en Chile en la liga chilena y acá seguía generando noticias o sea entiendo que contra los argentinos decimos lamento llanto y todo pero todos lloramos en algún momento yo en un torneo mateuro y quiero matar al árbitro si me pita mal acá el señor Dosito con su Cristo Rey también le pitan un penal que no es y se vuelve loco pasa en todos lados pero vamos a ver yo creo que le acaban de tirar la pelota ya de frente al protagonista no solamente a la Comebol a la gente que participó del VAR Carlos Víctor a la gente que participó del VAR o sea si yo soy el uruguayo y veo estas declaraciones quiero un micrófono esto puede acarrear te pregunto a ti de que ante la declaración de Zambrano le digan señor usted ya no me pita más como árbitro en los torneos internacionales inclusive en el país si tu saliste con calificación 8.5 como le puede decir que ya no puede pitar pero Carlos Víctor se está yendo en contra el reglamento por hablar cosas técnicas es que no se no se permite hablar de jugadas es lo que pasó ayer están los dos ejemplos Tobar llegó a Chile Fox Sport ahí Tobar dijo de jugadas no puedo hablar no me lo permite el reglamento Zambrano entrevistado por Supercao 800 votó todo y acá internamente por eso pongo el ejemplo de lo que sucede en Ecuador pero pregunto algo lo pregunto porque desconozco de tiempos exacto porque de lo que yo he escuchado de lo que sé es 24 horas no pueden hablar durante el torneo o sea en el torneo los árbitros no pueden hablar de esas cosas pero después del torneo que termine no sé no sé si es que puedan opinar ya pero o sea no lo tengo no te tengo aquí el artículo exacto pero Tobar tenía la posibilidad de hablar después de haber terminado el torneo y no lo quiso hacer entonces ahí puede ser que entre el tema de 24 horas o 48 horas pero al margen de eso siempre siempre se aconseja y yo he visto cuando han hablado unos árbitros hasta los congelan cinco fechas porque oye para qué hablaste para qué te metes tú sabes lo que genera todo esto y Zambrano lo sabe porque el presidente señor Muentes es de las personas reglamento nuestro campeonato ecuatoriano liga pro eso se cambió o está vigente que no puedes hablar después de un partido sobre situaciones virtuales yo creo que se mantiene se mantiene se mantiene aquello según lo que hemos conversado con los los jueces con señor Muentes pero si mal no recuerdo los árbitros no pueden hablar el propio Rodi Zambrano en partidos de campeonato ecuatoriano yo lo he visto dar declaraciones a medios de la capital o a diarios de la capital y que se han publicado antes de que se sancionen los organismos de funcionamiento los martes yo no recuerdo de las fechas exactas si han declarado todos han declarado pero así mismo me han dicho no te acuerdas de tal caso que declaró yo recuerdo hace muchos años que yo era corresponsal de canal 1 en Manaví en Manaví y Carlos Vera era árbitro todavía y a Carlos Vera le sacamos una entrevista que yo recuerdo que necesitaban ustedes y luego de la entrevista vos algún partido fue algún partido donde tuvo algo pero la entrevista la hiciste después de un partido después de un partido exactamente y a Carlos Vera en ese momento lo llaman y le dicen cuidado con hablar y cuando yo he enviado el material me acuerdo tanto que me dice por favor diles que no saquen ese material ya lo envié pero ese cuidado con hablar fue por un tema de que se cuiden entre ellos fue por un tema de un partido que estaba prohibido hablar es reglamento y él parece que le hice la entrevista me acuerdo en la Federación Deportiva de Manaví y luego de que envié el material y a FTP me dice que ya no lo saque un árbitro no puede decir si se equivocó no en una jugada no puede hablar o aclarar una jugada puntual que haya visto le pueden decir así genéricamente me parece un buen partido pero es reglamento nuestro o tiene porque yo veo fútbol argentino fin de semana entrevistan al árbitro el partido se cortó por X y Z razón habla ese reglamento que yo sepa es interno de lo que yo sé nuestro de Ecuador y acá no les gusta que hablen los árbitros ¿y en Comebol hay reglamento? pero es que por eso mismo si yo no lo conozco el artículo a ciencia cierta pero escucha a Tobar que me dice ayer no me permite reglamento también tienen el reglamento ellos de jugadas técnicas que no pueden hablar pero ahí está el tema no, no dijo de Fox de Comebol pero ahí está el tema del tiempo porque el partido de Argentina-Brasil ya fue hace algunos días y si a lo mejor se puede habla ahora en este momento que igual era el hombre buscado por todos pero yo estoy sincero ya alejémonos del reglamento si yo soy Domínguez con Mebol o el presidente brasileño este de los árbitros ¿te caen bien estas declaraciones? no por ningún lado porque no le hacen bien a todo el ambiente que ya se revolvió es volver a hablar del VAR cuando ya se estaba un poquito apagando la llama es verdad pero bueno también hay que entenderlo yo me pongo los zapatos sí mediáticamente lo están matando lo están matando y él a lo mejor también quería salir y decir bueno pasó esto esto y tú tienes derecho a defender por eso hay libertad hay libertad en plena Copa América se regresaba Renato Ibarra y el Bolivio Gómez en la rueda de prensa dio declaraciones fuertes en contra de Renato Ibarra acá lo analizábamos ¿se acuerdan? debía hablar el jugador ecuatoriano y de hecho lo hizo afortunadamente lo hizo por el más allá de aclarar él por lo menos contó su verdad acá me parece que es igual Rodri Zambrano le permita o no él tenía que aclarar su verdad decir su verdad y revelar detalles de lo que pasó en ese partido creo que de alguna forma es verdad que no le cae bien a la Comebol a la Domínguez al VAR pero sí me parece que es saludable para la imagen yo hubiera hecho lo mismo por todo cómo se lo mató socialmente a Zambrano la verdad y aparte tú hubieras hecho lo mismo sí es por la desesperación tú hubieras hecho desde el punto de vista como mecanismo de defensa yo sí lo voy a decir yo igual pero aparte tampoco Zambrano no dice ninguna locura o sea no es que sale a realmente a cabare o sea él dice él dice que y comete un error también en lo que él dice porque no sé si no se da cuenta pero con lo que dice también él está reconociendo que hay responsabilidad suya por el tema este de que si ya arriba tienen dudas él debiera revisarla o sea no sé si él no estuvo consciente cuando dio esa declaración pero más allá de eso si es verdad lo que él dice yo no le veo nada de mal o sea está está diciendo su verdad insisto es su verdad no podemos decir que es lo que pasó él puede decir su argumento el problema es que él puede decir en esta falta no me parece de Cotamendi va al balón sino que va en contra de Artur por ejemplo cuando nosotros vemos la jugada vemos de Cotamendi y va al balón y el que va en contra del jugador de Argentina es Artur o sea ya desde ahí se te quita la máscara claro con ese tema por ejemplo ya hablando puntualmente yo hablaría viendo la jugada otra vez para dar la declaración es que por eso el problema el error de Rodi fue no revisarla ese fue el error exactamente pero 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 démonos cuenta que en la misma declaración Rodi Zambrano dice pero fíjense de la acción primero no hay un codo de Artur en eso yo estoy de acuerdo no hay un codazo es se lo termina llevando pero después él termina diciendo Zambrano que Otamendi también va con todo y lo termina chocando entonces entonces con eso con eso con eso que él dice yo puedo interpretar yo puedo interpretar yo puedo interpretar que si Zambrano lo iba a revisar para él tampoco era penal con lo que él dice con lo que él dice bueno déjenme enviarle un saludo a todas las promociones del Colegio Cristo Rey ya va a comenzar el ex alumno no 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 va a comenzar el torneo de ex alumnos de este año 2019 el 17 de agosto el 17 de agosto empieza un abrazo para George Sedeño uno de los organizadores 10 equipos yo tengo que irme donde el padre donde el padre jesuita para que me saque los diablos que uno tiene cortito que quedé viendo con que jugada la comparó Zambrano del tema gris y para mi no tiene comparación porque él dice las jugadas de amarilla no se las puede revisar solo las de roja entonces como comparamos eso con algo gris de una falta o no falta o sea no tiene nada que ver porque acá se discutía si era penal o no si pues el protocolo de bar todos sabemos que es para expulsiones no para ver amarillas no tiene nada que ver con una jugada si es falta o no es falta y el 50% es 50% con todo el respeto yo no soy nadie pero señor Zambrano la verdad que con esas declaraciones yo no quedo bien bueno ya la seguimos tengo que hacer pausa son las 13 horas una en punto de la tarde el corte comercial se viene con Nature's Garden dolores esguinces golpes la solución se llama gel analgésico garden alivio natural para tus dolores pídelo también en su presentación forte el de la tapita roja gel analgésico garden de 20 en las principales farmacias y autoservicios del ecuador gel analgésico garden y en electrovisual tenemos en este mes de julio mes de guayaquil las mejores ofertas marcas de electrodomésticos las mejores precios bajos crédito directo cuotas gratis garantía entrega inmediata electrovisual te esperan portete entre la 36 y la 37 aprovecha nuestros grandes combos el combo tu negocio en que consiste te vendemos un congelador media de 11 pies más split star sonic de 12.000 BTU y te vamos a regalar un parlante bazooka cuotas semanales 17 dólares nada más y vas a recibir hasta dos meses gratis con pagos puntuales en electrovisual te esperamos en portete entre la 36 y la 37 tremenda ganga vaya osito en electrovisual y si quieres comprar medicinas quieres comprar productos de cuidado personal o infantil te recomiendo la cadena de farmacias número uno del Ecuador se llama farmacis en farmacis tu pedido te llevan directamente a la puerta de tu casa en menos tiempos del que te imaginas pídelo desde tu celular al 900 o desde un convencional al 3731 731 la gente le estuvo pidiendo a farmacis loco Alves loco Alves y ya llegó ya llegó el loco llegó el loco sí señor y llegó Mario José también ahí está Mario José pilas con Mario José que acaba de aterrizar son las 13 con 2 minutos cuando uno veía los canales y estabas tú decías no hay otro director de política están hablando lo que piensa vera también hay otras que han dicho que tú llegabas como una imagen diferente o sea eras un latin lover a ver en el deporte ¿cuál escoges? el Roland Garros de Andrés la oro de Jefferson o el gol de Caviedes para la clasificación al mundial ay dios y la gente sigue creyendo en ceballos o no sí están negociando con un árbol el pan y la millonaria demanda que les va a poner entonces un millón y medio de dólares que te dejarán de ahorcar y como eso 46 millones de dólares el tamaño de deuda Barcelona y el bolillo ¿qué concepto tiene usted? de las cosas que ofreciste que ibas a hacer de la cual en este momento ya las has analizado más profundamente ¿cuál te arrepientes o en cuál piensas que vas a tener mucha dificultad en cumplir todas esas ofertas de campaña que tuviste? debuté con una gran alegría de la cual no fui partícipe y lo reconocí en su momento que fue el campeonato de la sub-20 en Chile ya vamos a hablar de eso una gran alegría y un gran problema que fue el de Barcelona ya pero ¿por qué te metiste en la culpa? pero cuando supiste que José Francisco apuntaba los cañones para demandarte dijiste no pues si la responsabilidad del artículo 46 dice que son los clubes ¿por qué coartaron esa libertad que tenían ustedes de escoger el director técnico de la selección si podían haber observado al anterior directorio que no lo haga todavía? ¿Hubieras candidatizado al bolillo en caso de que a ustedes les hubiera tocado la posibilidad de escoger al técnico? se compromete a ser responsable por lo que eligieron otros como técnico estudiar en eso ¿no? 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 Gracias. 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 resulta que tengo un tío allá en la embajada en Caracas y este me va a arreglar en menos de dos horas, así que vas a ver que yo el día lunes no, pero el martes sí, y el martes sí está por acá ya está la luna, Hernán Perdida, entonces aquí, aquí, Hernán Eguín Perdida, Eguín Perdida ya está recoja, recoja Eguín Perdida ya está por acá, por la ciudad de Guayaquil a esperar nomás, a esperar de que salga por acá justamente está a su arriba el señor Luis Hidrobo, que ya también está arreglando el tema racístico para la capital, junto a él, Mario Suárez, ¿no? ¿Cuál es el siguiente paso a seguir con Perdida? A ver, de aquí a la clínica Panamericana y luego hasta el departamento donde pernosará por un año, ¿no? El contrato de Perdida justamente con el club de Foremelec, es por un año es por un año al igual que el de LX-Amontes, a ver, porque por acá ya están saliendo algunos pasajeros, me voy a introducir un poco hoy para que yo voy a perder un poquito de contacto con ustedes, pero vamos a tratar de describir justamente el momento en que veamos al centro delantero de 24 años, proveniente de Forte y Quique de Chile, donde ha tenido una buena participación, diríamos, en la última partida, ¿no? Tiene un poquito más de trayectoria, tiene un poquito más de gol con relación al Chica Torre que estuvo por ahora siendo jugador del club de Foremelec, pero que al final de la tarde definitivamente se ha sido muy bien. Por acá hay muy buenos amigos, me planteé saludar a la gente del club de Foremelec por acá, donde yo creo que era lo tiempo que no vemos, ¿no? Lucho, ¿cómo andamos? ¿Cómo estás? Buenas tardes, bueno, sí, saludado por acá, ¿no? Sí, eh, ¿qué número uno? Eh, no, no sabemos porque la policía de la ciudad eh, no podemos irnos después, pero la gente disfruta de eso. Luis, eh, a ver, ¿estaba en el ambiente Permía, Torre, Torre, Permía, diga Permía, Torre, no? No, es que Permía el día de hoy y, pues, ¿qué tipo de conversación funcionó en el caso de que se hiciera? Este, el caso de legislación es una, de legislación, perdón, la redundancia, netamente, de ir inicial y por las personas encargadas, que en las de las públicas, que en las de las, eh, el conocimiento de la ciudadanía, que en los interesados, por el proyecto de la muerte. Claro que sí, lo importante es que viene, a ver, viene activo el documento para decir no habrá ningún tipo de problema en el momento de ir, con documentación a la Federación Ecuatoriana de Punto y cerrar de una venta con la transacción. Es por el que lo que se dice, es que la señora de Edwin, su intervenir fue, es un tránsito que no lo haremos, le faltaba un documento, que no referencia, la salida a la integración, vamos a decirlo de esa forma, entonces, le faltaba un documento y, pues, el lugar debe estar aquí, muy bien, perfecto. Ah, ya, perfecto. Edwin, hablemos un poquito de desplazamiento Copa, Ecuador, a la capital, luego Cayambe, ¿cómo se va a ir? Bueno, ya de hoy, directamente, la remuneración de la Ciudad de Vena, después de la Ciudad de Vena, The Ciudad de Vena va a engañarles, y está ahí pendiente que el partido en el día de mañana con Nueva América, porque será la a la inversa, para estar acá, la adena, bueno, las últimas horas de la noche eso es lo que tiene que ver en Copa Ecuador y Copa Libertadores de América a ver, 24 el partido está contra Flamengo para el 30 el devuelta ¿cómo se va también marcando esta agenda internacional? bueno, le digo el viaje a Brasil el viaje a Brasil es que el día 28 tenemos el viaje en un centro, el 5% ya listo estamos ya cerrando ya está con un equipo de trabajo está cerrando ya únicamente los últimos cópicos para ya hacer el estudio ¿tiene que ver con motelaje? ¿tiene que ver con campos de interviento? eso ya está solucionado eso ya está listo tenemos para el proceso complejo de de Copa Ecuador tenemos el proceso también complejo de iluminencia entonces esto está por determinarse con los primeros días es el libro de pases ya anunciado y bueno es una determinación muy diferencial como le dijo el compañero tuyo y por ello serán todas personas autorizadas para la vuelta también gracias el señor Mario Suárez también mira rapidito parece que ya encontró la camiseta que perdía Mario ¿qué tal? ¿cómo estamos? ¿cómo va? soy el gran histórico ¿no? sí maleta verde es el que está allá me parece que el jugador del club que arriba por acá en estos minutos ya está ya está el territorio guayasquileño y en cuestión de que salga nada más supera el tema guanero y lo tendremos en cuestión de que será un minuto el máximo porque es poco el recorrido que tiene que hacer por este lado que será 100 metros 50 metros para poder estar por acá a ver por acá el protocolo se acercan los directivos los representantes del club por MLE le dan la camiseta respectiva le toman la foto y luego vamos a tener la posibilidad de conversar con él ahí estaba el tema el tema logístico para ahora sí ya está prácticamente listo está encaminado el día 28 el club de Fórez Belé que estará saliendo desde acá de la ciudad de Guayaquil camino al partido contra el equipo de Flamengo salió el partido de vuelta porque Flamengo ha anunciado de acuerdo a la información que manejamos su arribo por acá por la ciudad de Guayaquil el día 22 el día 22 de julio el partido del 24 se cumplió a las 15 horas con 30 minutos a la cancha del estadio en cuanto a lo que tiene que ver la Copa de Ecuador 445 hoy rumbo a Cababela para llevarlos con vecinos a Cayambe pero no en Cayambe mañana el partido está a las 15 horas y luego el mismo automáticamente ataba a vela y volverán en las últimas horas de la noche para la ciudad de Guayaquil lo que perdía lo decíamos hace un minuto nada más llega le pide la camiseta obviamente conversará con los representantes y luego a la clínica para americana para hacer el sequeo respectivo ahí está perdida lo alcanzo a ver lo puedo ver al delantero del club de Coremelec ahora sí se viene caminó un poquito acá el delantero del club de Coremelec está listo ya caminando hacia nuestro punto de información para lo que será su recibimiento formal por parte de los delegados del club de Coremelec ahora hablemos ingeniero mientras camina el jugador hablemos un poquito de qué es lo que preparó hoy el profesor Rezcalvo para el partido contra el elenco de el América válido por Copa de Ecuador hoy muy tempranito en la cancha número 2 del polideportivo de dos semanas la gente del club de Coremelec trabajó y trabajó con la siguiente base pone al portero titular una línea de 4 totalmente lista con Mejía y Leguizamón Leguizamón Mejía aunque después hizo una variante salió Mejía y entró Jaime y lo de Jaime es justificado ¿por qué? porque Jordan Jaime con esa tarjeta amarilla que le mostraron ante Sociedad Deportiva Autacomplex la quinta entonces no podrá jugar contra el equipo de Fuerza Amarilla el sábado a las 15 horas en la ciudad de Machala por lo tanto pudiera tener la posibilidad de ser abridor también en el partido contra el América pero la base del trabajo hoy estuvo con Mejía Leguizamón por derecha Gorman Estacio y por izquierda la presencia de don Oscar Valvín luego la primera línea de volante lo vimos a Pedro Piñones junto a él Nicolás Queiroz Nicolás Queiroz que ya cumplió sus dos partidos de suspensión sus dos partidos de inactividad y que por lo tanto ya puede ser tomado en cuenta por parte del director técnico en la segunda línea de volante Gabriel Cortés Fernando Luna Orejuela un tanto abierto por derecha y Brian Angulo sí señor Brian Angulo el que trabajó en delantera es que Brian Angulo tiene suspensión para la Copa Alberto Spencer el año próximo y tiene tres partidos en la Copa Liga Pro Brian Angulo no está suspendido en la Copa Ecuador por aquello puede ser tomado en cuenta no puede ser tomado en cuenta justamente por parte del director técnico del Club de Foremelec el profesor Ismael Rescalvo parece que hay algún pequeño inconveniente por ahí con su favor perdida porque no lo vi así un momentito cruzó por ahí pero luego volvió como que a ingresar el tema de las paletas seguramente debe ser el que no le permita a caramba a quien que tenemos aquí José Chamorro puede ser no 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 es José Chamorro parecidísimo al conocido empresario ecuatoriano que tiene que ver con muchas de las transferencias en el fútbol internacional no le dan la maleta todavía señor por acá un insta también un insta o persona que recibe algún familiar acá en el aeropuerto dice no no le dan la maleta todavía así que me parece mi querido Carlos Víctor me parece mi querido Carlos Víctor que voy a pasar momentáneamente con usted me quedo por interno con el límite correcto cuando ya lo tengamos aquí listo para conversar al jugador estaremos pidiendo el paso respectivo le parece gracias listo gracias hoy cumpleaños Alex Darío Aguinaga felicidades para don Alex Aguinaga feliz cumpleaños Alex Aguinaga felices 51 años 51 años cumple hoy Alex Aguinaga ganó la primera división del fútbol mexicano con el Necaxa 94-95 95-96 el invernal del 98 ganó la recopa con CACAF 94 copa de campeones con CACAF del 99 la copa México 95 la supercopa México 95 y bueno todos los títulos que logró Alex Aguinaga en el fútbol mexicano donde hoy le están celebrando sus 51 años oiga una anécdota con Aguinaga él estuvo ¿qué es vos vos? no, él estuvo en el mundial en el mundial Japón y Corea 2002 estuvo como jugador activo claro pero para el mundial de Alemania 2006 fue comentarista y ahí viene la anécdota porque muchos recorridos los hicimos juntos claro y él se quejaba porque la prensa Alex estuvo con Gabavisión si la prensa tenía que caminar largos tramos kilómetros lo que se quejaba ayer Carlos Víctor de Brasil más o menos ha sido ocurrido ¿se lo va a llevar volando? no, no, no y él decía que difícil ha sido ser periodista dice cuando eres jugador estuve con todo es que te vas del bus a la cancha a la cancha dice todas las facilidades y los buenos viáticos y acá que complicado que es yo los admiro a ustedes los periodistas sobre este tema sobre este tema de los delanteros en su momento ofrecieron habla de Melek de todos los equipos pero ahora puntualmente de Melek a Melek lo ofrecieron no estoy diciendo que pasó que sí simplemente vieron el nombre a ver hay interés hay interés hay interés hasta que llegaron el tema de la edad pero el nombre que le pusieron como carpeta al club de esporte Melek para que lo analicen Maxi López estuvo ahí está ahorita en Brasil el que estuvo en basco de la gama y que ahorita está libre había la posibilidad los señores que se hacen cargo de las contrataciones vieron a ver los números jugó en basco de la gama un par de goles metió ¿cuántos años tiene? 35 no caucho quemado no nos interesa pregunté ¿cuánto era más o menos el valor? no, así lo podía pagar ¿cuánto? 50.000 40.000 dólares pedidas mensuales para un semestre mensual mensual el loco que acaba de llegar va a ganar casi el doble ¿no? ¿sí? es un auspiciante no a lo mejor eso pagará el auspiciante de Barcelona pero entre las dos es el doble no, y aparte 6 jugadores que ganan más de 40.000 50.000 dólares pero depende de los auspiciantes pero bueno ese fue un nombre de ahí le mostraron otro venezolano pero acá buscaron oiga una pregunta ¿hasta cuándo se puede contratar? 25 de julio está un mes abierto o sea puede ¿qué te digo? si X jugador juega este fin de semana pero yo lo quiero lo puedo contratar la próxima se habla de que Moisés Corozo a Barcelona ya está hay un interés oferta la semana pasada no le gustó tanto a la gente de Macará volvieron a hacer una contraoferta y está ahí la pelota está ¿no ve que hay algunos jugadores de Cuenca que pasaron a Lauca? Mosquera ahí me parece muy buen defensa central Moisés Corozo el año pasado por ahí fue de los mejores ¿y qué quiere decir todo esto? hablando ahora de la defensa de Barcelona cambiamos de orilla que no están conformes con Herrera ni con Heraso y aparte se le acaba de ir Torres por eso y arriba en su momento nominalmente necesitabas uno pero igual iban a promover a un jugador de las inferiores más allá de eso yo te digo si están mal económicamente el equipo por tema presupuesto y supuestamente se iban a quedar todos acordémonos que lo dijo el entrenador vamos no es que lo dije yo lo dijo el propio entrenador no si no sale nadie más nos mantenemos con lo que estamos ¿qué está pasando? salió Torres no pero después de Torres y el delantero podría ser no ah que se vaya Estupiñán o Campana puede ser y ahí entre un flujo de billete puede ser también pero así me digan que que estaban nominalmente 4 o 5 no no estaban a la altura digamos para lo que necesita Barcelona es que quiere salir campeón con Herrera y Heraso ahora con el tema con el tema de los delanteros es raro es raro porque la primera opción siempre fue Pernilla fue el venezolano el rescalbo el día en rueda de prensa después del partido contra contra Aucas él dice lo vamos a esperar 24 horas y si el jugador no viene vamos a buscar otro delantero algo pasó en el tema personal con Pernilla se tardaba de repente reflotó o salió a la luz este nombre de Torres de Torres este delantero Torres Marcelo Torres Marcelo Torres que ha jugado en talleres de Córdoba su pase pertenece a Boca Juniors y también jugó en Banfield 21 años estuvo acá fue en el sudamericano de acá de Lautaro Martínez eso dupla con Lautaro Martínez sale ese nombre desde Argentina de algunos colegas dan esa información como cerrado para Melec que viene y de hecho acá información de acá de Melec confirman del interés por Torres confirman del interés por Torres y que era simplemente para que se aprueben los boletos y el jugador llega al país se reflota lo de Pernilla Pernilla llega en estos momentos al país pero sin embargo a pesar de que Pernilla llega al país desde Argentina lo siguen dando como un hecho de que Torres viene al país que puede ser otra opción porque en los videos dicen que llega mañana si no lo dan por caída Carlos Víctor en los videos que yo vi puede acompañar al 9 tranquilamente el argentino entonces porque uno decía hay ciertas jugadas que salen por fuera en los videos también definen muy bien por dentro tienen pocos goles pero Melec busca 1 o 2 hay que ver que pasa con el Cuco a mi me contaron ayer algo me contaron de que el Cuco ayer se reunió con Chamorro ayer el Cuco tuvo una reunión con Chamorro y que el tema central era el tema de las propuestas y de su futuro hay que ver si el Cuco se va ahora pero hasta esta altura que no se haya ido todavía así me deja a mi la sensación que estaba más cerca de quedarse que de irse hay que ver hay que ver hay que ver si se va ahora el Cuco o se queda hasta fin de año pero ayer se reunió con Chamorro igual te digo y no es la primera vez que se reúne con el empresario hay que ver si esa reunión ya tiene una luz verde de parte de la directiva para que sea la negociación te digo algo que yo veo en Torres y en Pernilla jugadores que también pueden acompañar al 9 o pueden jugar por fuera los veo con velocidad que tienen ciertas características que le hace falta a Melec porque si bien al entrenador de Melec no les gusta un equipo muy amplio sino que sea de pocos jugadores de calidad se les fueron muchos de características mixtas de características de banda o sea se les fue Mondaini Biliarse algunos jugadores que terminaron prestando y a lo mejor por ahí entra esta posibilidad del otro extranjero que también pudo haber sido usada como presión al venezolano ¿Cuáles son las características de Pernilla y de Torres? Delanteros Delanteros de área 9 perfecto ahora es verdad lo que dice Joaquín se te fueron jugadores importantes de banda pero el Melec tiene otros jugadores de banda es verdad está lesionado Juan Carlos Paredes está ahí Romario Caicedo está ahí está Brian Cabezas está el mismo Joao Rojas al Melec ante la ausencia del Cuco Angulo en este último partido y en los encuentros venideros también del torneo va a necesitar de otro jugador porque con Daniel Angulo no se tiene tantas características de juego Palacio también se fue que era otra opción pero a ver Melec hoy en cuanto a extranjeros tiene a Vega Leguizamón Luna Queiroz Luna y llega a Pernilla es decir con la llegada de Pernilla tiene los 5 cupos copados tiene los 5 cupos copados si es que llega a Torres tendrá que irse uno tendrá que irse uno y el apuntado sería Luna pero yo no sé si es que hoy Melec esté pensando en rescindir a Luna o prestarlo y Luna que hace mucho tiempo no aparecía la semana pasada Luna se ha negado a ser prestado por eso se ha ofrecido a comienzo de año varios equipos y dijo no quiero seguir pero más allá de eso Luna hace mucho tiempo que ni siquiera estaba entre los convocados la semana pasada Lito León lo ponía como titular no estuvo finalmente como titular pero tuvo minutos en el partido anterior es decir Rescalvo me parece que lo está viendo y lo quiere utilizar Luna y ahora ojo los cambios de extranjeros cuantos son no es que se había achicado la cantidad por semestre se acuerdan que podían salir tantos pero podías contratar tantos más allá que tienes los 5 cupos y ahora te hago esta pregunta si lo inscribiste y lo hiciste jugar ya el campeonato esta segunda etapa esta parte no segunda etapa del segundo semestre se lo puede sacar igual y meter a otro o sea son interrogantes que se apuntan a partir de este otro nombre que puede sumarse al equipo si la verdad que Carlos Víctor es un dato la gente lo puede interpretar como de farándula pero el que sabe de fútbol y el que conoce más o menos la interna de Barcelona yo sé que lo van a tomar de la mejor forma pero yo la lanzo la lanzo yo sé que puedo ser sujeto a críticas al final yo lo apoyo dígalo a ver lo voy a decir tengo una preocupación con la contratación del loco Alves quien no regresa con su esposa ni casado ni nada llega solo él se casó con una chica apellido Madero uruguaya también o sea llega soltero a Guayaquil el señor Alves están separados su matrimonio ya no esa parte no sé y esa parte te preocupa a ti creo que a todos por el tema de disciplina lo futbolístico porque se lo conoce ella tuvo un antecedente tuvo varios antecedentes y con su esposa estuvo muy bien nadie hablaba de cosas extra futbolísticas ni nada pero al llegar soltero está esa preocupación de cómo lo van a ir llevando esperemos que sea otro Jonathan Alves que regresa a Guayaquil que haya cambiado y que pueda estar bien más allá que parece que la gargantita sabes que una en una de esas no 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 estoy viendo que yo hice ya una consulta él llega y en otras bueno en otros en otros episodios por Guayaquil o por el Ecuador él casi no daba quiero darle declaraciones la derecha y la razón al señor Germán Gallardo porque lo hizo con absoluta lógica y la reflexión es válida si Emelé suma dos delanteros está bien porque lo del Cusco podría ya reventar en cuestión de horas si yo tengo podría reventar en cuestión de horas no pero ahora la pregunta es y el Cusco extranjero a ver eso es otra cosa ahí tendrían que arreglar yo quiero apelar a su memoria hablan de China Fernando Luna López Pisano Leandro Vega Queiroz hasta ahí pero hay uno que se va en Júnich ya se fue López Pisano pero a ver los cuatro tuvo en la primera etapa si no hubo cinco entonces puedes el quinto y puedes hacer el cambio por López puedes hacer dos cambios puedes escribir al quinto y aparte tienes de los cuatro que tenías puedes hacer dos cambios y se fue López Pisano entonces si hay un grupo disponible pero es que a ver hoy tiene liberado uno no pero es que a ver ah pero vino Leguizamón claro es que vino Leguizamón hoy tienes a Vega Leguizamón Queiroz a ver Vega Leguizamón Queiroz Lunda y Vega Lunda tiene los cinco tiene los cinco déjeme despedir a Oconde despido a Oconde gracias a la gente de Oconde se desconectan de nosotros seguimos por acá normalmente por la señal de Radio Caravana a ver cerremos esa idea acá tenemos un dato estadístico en este programa acá tenemos un dato estadístico en este programa ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!